El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha agradecido la inversión de unos 100 millones de euros que va a realizar la empresa Acciona en la zona de Los Álamos para la construcción de un hotel y residencias. Acciona ha adquirido un suelo junto a Soto Grande para desarrollar un hotel de 115 habitaciones y 100 residencias vinculadas a los servicios del hotel, proyecto que fue aprobado en la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 30 de marzo del pasado año. El proyecto cuenta con los informes positivos de las condiciones técnicas establecidas por las empresas suministradoras y organismos afectados. Saludamos la nueva inversión de la División Inmobiliaria de Acciona en el municipio de San Roque con esa adquisición de un nuevo suelo que conforma más de 14 hectáreas en Torre Guadearo junto a Soto Grande y recibimos esa iniciativa de invertir en un nuevo hotel que contará con 115 habitaciones en la construcción de nuevas residencias, de nuevas viviendas, en este caso de 100 residencias, que podrán estar vinculadas a los servicios de hotel. Un crecimiento para el turismo, un crecimiento para las actividades mobiliarias, un crecimiento del sector de la construcción y de un proyecto que según nos señala la empresa Acciona, se trata de una inversión que superará los 100 millones de euros y por tanto va a tener un alto impacto en la creación de empleo, tanto en el desarrollo de esta actividad de construcción como sobre todo después con la explotación de este hotel, de estas 100 residencias vinculadas al hotel y por tanto será una de las cuestiones que vamos a apoyar porque para el Gobierno de San Roque la prioridad es la creación de empleo y sobre todo la del empleo permanente que supondrá la construcción de este nuevo hotel que sumará más de 250 plazas hoteleras en estas 115 habitaciones de un nuevo hotel.